He aquí una muestra del perfume Christian Dior Fahrenheit. Esta es una deliciosa fragancia de la casa de Christian Dior para hombres. Esta fragancia es floral amaderada. Además presenta una mezcla de mandarina, espino, mues moscada, pergamota, manzanilla, madreselva, clavel, muguete, abatonca y vetiver. Te diré que la longevidad está por encima del promedio. He aquí una muestra de la misma. Importante siempre resaltar que antes de comprar un perfume debemos probar primero para saber cuán efectiva es nuestra piel. Y obviamente Christian Dior tiene una línea de perfumes que son a todo dar. Sin duda. Esta es una muestra de 5 mililitros. Y creo que costó 2 o 13 dólares. Cuidado un poquito más. Bueno, los dejo hasta la próxima ocasión y por favor dale like y suscríbete al canal.